Bien, pero pues nosotros vamos a continuar mostrándoles absolutamente todos aquellos detalles. El acto central y oficial en esta jornada, recordemos que veíamos autoridades nacionales, departamentales, municipales e incluso invitados internacionales. El vicepresidente Álvaro García Linera, pues así justamente destacaba en todo caso todo lo que implica la democracia en nuestro país, pero también los avances económicos. El Centro de Convenciones de Trinidad en el departamento del Beni albergó este 6 de agosto a las autoridades nacionales y departamentales por los festejos patrios conmemorando los 194 años de vida independiente de Bolivia. El expresidente de Uruguay, José Mujica, participó de las celebraciones y la sesión de honor estuvo constituida por los 130 diputados y 36 senadores que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo la presidencia del también vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, quien en primera instancia instaló la sesión. Con el corum reglamentario instalamos la sesión de honor en conmemoración a los 194 años de la independencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El presidente Evo Morales fue conducido al Centro de Convenciones, acompañado por todo el gabinete ministerial. Se interpretó el himno nacional en sus cuatro estrofas. Recordó que Bolivia mantiene un crecimiento económico constante y este año el país estará entre los primeros a del continente sudamericano. Pero, ¿cuáles son las variables para que la economía se haya expandido por cuatro? Según el vicepresidente, son las siguientes, la estabilidad social y política, la redistribución de la riqueza, la combinación del mercado interno y externo, un Estado soberano y económicamente fuerte, además de regular la banca para inyectar a recursos e interactuar con soberanía. Esto es lo que ha permitido a Bolivia tener un ciclo económico de expansión y crecimiento más largo de los últimos 80 años. Algo parecido sucedió entre el año 1965 y 1974, pero fue aprovechado por una pequeña oligarquía. En cambio hoy es el pueblo quien se beneficia y este es un ciclo que no solamente ya dura nueve años, sino trece años. Y estamos trabajando para que se mantenga los siguientes diez años más. Bolivia está a seis años de cumplir el bicentenario, para lo cual también se han planteado tres grandes retos. Completar esta gran etapa de industrialización selectiva de las materias primas, gas, zinc, hierro y especialmente litio. Y ampliar la frontera agrícola de la producción agroindustrial y en particular en una alianza con campesinos, industriales y el Estado a través de YPFD. Las potencias mundiales en tecnología y conocimiento son potencias porque también tienen industria y porque también tienen agricultura. En los últimos años se ha incrementado el número de profesionales dedicados a la ciencia y la tecnología y se han creado centenares de empresas públicas y privadas que producen, venden y exportan conocimiento, software, telecomunicaciones, litio, energía, robótica, inteligencia artificial, energía nuclear. ¡Gracias!